Yuriko Pepe Pepe es una mujer empoderada, una mujer segura, una mujer carismática, una mujer muy familiar, una mujer que le gusta mucho trabajar, luchar por sus sueños, una mujer muy alegre, muy espiritual también, muy religiosa porque creo en Dios. Siempre me he sentido como muy orgullosa de lo que he logrado hasta hoy. Muchas cosas que de pronto cuando niña pues las veía como que en la televisión y solo era para esas personas que están allá. Y pues bueno, por eso me siento hoy como que contenta y pues muy agradecida de venir desde Colombia y estar aquí compartiendo con todos ustedes aquí en Miami las instalaciones de Pop Vision. Yo me fui muy niña de Quibdó para Medellín y bueno ya cuando empecé todo el tema.